Volaré, volaré Desde el cielo hasta tu boca llegaré En tu mármol iré Y en cada orilla de tu cuerpo volveré a nacer Amar ese impulso y contigo El impulso es infinito Me pierdo en tus ojos tan claros Logrando los malos recuerdos Hoy nace una ilusión Con tu manso mar azul Otra corriente va a nadar tu corazón Tu risa lo llevo a ti Fuerza para vivir A tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul Otra corriente va a luchar tu corazón Tu risa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy ¿Están los llamados ahí? ¿Están los llamados ahí,icalón? Sí, están los llamados a María ¡No!